Yeah, yeah Creo en la oración intercesora Que se puede restaurar un roto corazón Por el gran poder de Dios Que al caminar cuando flaquean mis rodillas Para mantenerme en pie Fuera de lo que pueda hacer yo por mí mismo Un par de peregrinos juegan al cielo por mi fe Cubriendo con la sangre de mi Cristo Yo puedo continuar en el camino Pues siendo aquel respaldo verdadero De cuatro rodillas que se doblan Con gran solicitud y con constancia No importa el lugar ni circunstancia Aun cantando aquí estoy seguro Que hay cuatro rodillas que se doblan Rogando por mi fe Jamás olvidaré cuando moría Obras de vida De orar nunca ese día Cubierto con la sangre de mi Cristo Yo puedo continuar en el camino Yo puedo continuar en el camino Yo puedo continuar en el camino Pues siendo aquel respaldo verdadero Pues siendo aquel respaldo verdadero Y me mantendrán por fe 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 Gracias.